¿Qué es el ingeniero de los alimentos? Torí con la ñaña y con las gracias. Tienes problema al hígado, todo esto pues podría ser a causa de muchos alimentos refinados, mucho azúcar, mucho pan, muchos fideos, mucho arroz. Evita eso por favor, vamos por el camino de lo biocompatible, de lo natural, más extractos de verdura por favor. Persona que no consume extracto de verdura se está quitándose prácticamente gran parte de su vida porque en las verduras están vitaminas, están nutrientes y lo más importante está la clorofila y además de eso la función enzimática, el comportamiento favorable en tu organismo de las fibras, el alimento a la flora bacteriana positiva, es importantísimo. Por ejemplo mis hermanos, si tú tienes hígado graso, ¿cómo se te va a quitar? Está bien, anda al médico, está bien, trátate, por favor, pero mira, no le des más preocupaciones al médico si continúas con papa, continúas con fideos, con arroz, con esos aceites industriales, ¿no?, en los cuales van a saturar más tu hígado. Por favor, es tan sencillo, sí, contribuye también con alimentos, con amor, con paz, con perdón, con una condición emocional favorable. La vesícula, la función que tiene la vesícula es de ayudar a procesar a las grasas y proteínas especialmente. Entonces, cuando tú te alimentes sano, el colesterol es importante, las grasas buenas son importantes para el funcionamiento de las hormonas, para la creación de hormonas para el organismo, es importante, el cerebro está compuesto de grasas, no le tengas miedos a las grasas, pero sí tienes que saber seleccionar las grasas saludables, no esas grasas de las frituras, del pollo a la brasa, no esas grasas del pollo roste, no esas grasas de las papitas fritas, no esas grasas requemadas, no, por favor, grasas saludables, consume palta, consume huevo, consume las grasas saludables y favorables. Sí, mis hermanos, entonces de todo corazón también les voy a pasar a nuestro ingeniero, a nuestro gran amigo, hermano, el ingeniero Dil Razuri, con mucho cariño pues para todos ustedes, siempre estamos en las redes sociales, gracias. Amor, paz y perdón, es lo que tenemos que tener en primer sentido, en primer lugar en nuestras vidas, de lo contrario, nada, nada puede caminar de mejor manera, haciendo hincapié lo que dice nuestro hermano Ángel con respecto a las grasas, realmente es algo extremamente serio, tenemos que hacer una clasificación de las grasas debido a que estamos comiendo muchas grasas industrializadas que, haciendo un poquito hincapié a la grasa, es una grasa hidrogenada. Disminuyamos el consumo de estas grasas y vayamos en busca de las grasas buenas. Tenemos aquí la grasa de coco, pues en nuestra empresa tenemos la grasa de coco que viene traéndonos algo tan increíble y que pocos sabemos, es un alimento altamente nutritivo, prácticamente altamente protector del cuerpo, altamente metabólico, altamente termogénico, es un alimento de alto valor nutricional para nuestro organismo y como sabemos, la grasa de coco sí es una grasa saturada, pero es una grasa de cadena media. ¿Qué significa esto? Que es una grasa que sí el cuerpo lo puede aceptar de manera positiva y eso está en los estudios, está en google.com, google científico, etc., pacmed.com, revistas médicas, páginas médicas científicas, se habla respecto de la grasa de coco. La grasa de coco tiene componentes muy importantes, como vuelvo a repetir, de cadena media, que cuando entran a nuestro organismo de manera metabólica, al sintetizar por nuestro oído, entrar al metabolismo, se convierten pues en otros componentes. El ácido láurico es un ácido graso muy importante de la grasa de coco. Al pasar por el metabolismo se convierte en monolaurina y la monolaurina tiene una protección inmensamente prodigiosa para nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hace? Elimina virus, bacterias, un montón de elementos nocivos y negativos de nuestro organismo. Realmente es un tema muy importante que ya en cualquier momento estaré hablándoles exactamente paso a paso al respecto de esto. Bien, y esto es mi consejo de hoy, la idea de hoy. Amor, paz y perdón importantísimo para reflexionar y aquí estamos. Un fuerte abrazo para toda la familia que se encuentra en casa y les paso con ustedes nuestro hermano Ángel Bré. Gracias ingeniero Dilrazuri. Bueno, muchísimas gracias y le damos pase a la hermana Leonor Ríos. Muchísimas gracias, le queremos mucho, le amamos. Amigos, en la familia, ustedes vamos a llevar el baús y su hijo. Ali la idea es que ha hecho todo un grado deaz. Así que debido a todo un niño,玩 el maestro son dos infraestructuras y sus materias. Le gustaría dar a un niño a tomar laslers dobla, las manos serem y les mandaron. Así que esto dijo que mañana sí y puede ver en la caliomía apocalypse ołos porción. Entonces le damos earnsllor si sí o el señor. Entonces todos me Pachito Celular NIME 98 97 020 93. Eso a ti, Emilia Ledesma Reyes. Gracias.